Gracias, saludos. Sean bienvenidos a este segmento con el acontecer deportivo donde podrá conocer lo más destacado en Camagüey, Cuba y el mundo durante la última semana. Y comienzo hablándoles de béisbol porque recientemente fue dado a conocer la preselección nacional rumbo a los Juegos Panamericanos y la integración del equipo de Granma que intervendrá en la Liga de Campeones de las Américas. Para los que participarán en la justa de Santiago de Chile es importante la inclusión de 20 jugadores que integraron el roster cubano al Clásico Mundial en marzo pasado. Entre ellos se encuentra el lanzador camagüeyano José Ramón Rodríguez, quien se ha consagrado como uno de los principales en el país. También de la provincia aparece el nombre de Luis González Azcuí en el área de los Jardines. Su desempeño en la 62ª Serie Nacional de Béisbol, tanto a la defensa como al bateo, le dieron la posibilidad de ser tenido en cuenta por la Comisión Nacional. Por otra parte, dentro de la selección de los alazanes de Granma, que representará a Cuba en la Liga de Campeones del Béisbol de las Américas, aparece el inicialista defensor de la casaca de los toros, Jordani Samón Matamoros. Así lo publicó Cuba Debate citando un artículo del diario HIT. Como fue anunciado con anterioridad, el roster es mayoreado por representantes del equipo campeón de la Serie Nacional número 61 y otros jugadores que refuerzan algunas posiciones. Del voleibol les cuento que fue anunciado el equipo cubano que intervendrá en dos torneos. Según refiere el diario HIT, se trata de la Copa Panamericana Final SIG de Norseca en Santo Domingo, la cual se celebrará del 20 al 26 del presente mes con un sistema de todos contra todos, ante rivales como Puerto Rico, Canadá, Estados Unidos, México y la propia sede. Los cuatro mejores elencos ubicados avanzarán a las semifinales y posteriormente discutirán las medallas. El otro evento será el Campeonato Continental de la Confederación Norte, Centroamérica y del Caribe, con sede en la ciudad canadiense de Quebec, previsto del 29 al 31, y las morenas del Caribe fueron ubicadas en el conjunto B, junto a República Dominicana, Estados Unidos y Costa Rica. Las ganadoras en cada zona avanzarán automáticamente a las semifinales y esperan por sus rivales que emergerán de la ronda de cuartos de final. Dentro de las integrantes del elenco solo aparece una camagüeyana, es el caso de la atacadora de esquina, Ibimai Vila. Del polo acuático, les cuento que Cuba ya conoce los grupos donde intervendrán sus equipos en los Juegos Panamericanos. Los equipos quedaron ubicados en el grupo A femenino, mientras el masculino quedó en el B. Recordemos que la última competencia donde se recuerda la actuación de escuadras cubanas de este deporte fueron a los finalizados Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, donde la selección femenina no pudo participar debido a que no se concretó la cifra de elencos necesarios. Los varones alcanzaron la medalla de plata tras la disputa de la final ante Puerto Rico. Dentro de este elenco aparecían dos camagüeyanos, son los casos de Raidel Martínez y Giraldo Carales. Del deporte provincial les comento que una instalación deportiva en el municipio de Florida recibió el nombre de la basquetbolista Ladies Oquendo. Edel Quintana Lugo tiene los detalles. Se declaró en los predios floridanos la cancha deportiva con el nombre de Ladies Oquendo Valdés, gloria del deporte e hija ilustre del terruño floridano. A la cita asistieron además familiares de quien fuera una excepcional deportista, acompañados por metodólogos, entrenadores y pueblo en general. En el encuentro, el historiador del deporte en Florida, licenciado Ernesto Luis Santana Domínguez, habló de la trayectoria deportiva de Ladies Oquendo Valdés, atleta insignia del baloncesto cubano, fallecida en octubre de 2022 y dijo de la entrega por la camiseta, tanto al representar a la provincia de Camagüey como llevando en el pecho las cuatro letras del Cuba. La Oquendo Valdés se mantuvo durante 16 años en la selección nacional, con la participación en los mundiales de Brasil 2006 y Turquía 2014 y múltiples eventos foráneos. Ahora, el legado de Ladies Oquendo Valdés será un reto para todos los entrenadores y atletas del deporte de las canastas en Florida, en aras de mantener esa disciplina, patriotismo y calidad humana y deportiva, que siempre caracterizaron a la número 14 de la selección nacional. Como siempre, no quería despedir este contacto informativo semanal sin hablarles de la actualidad internacional. En este caso, hablamos de balompié porque el Manchester City se proclamó supercampeón de Europa al vencer en la final de esta competición al Sevilla. El City del español Joseph Guardiola tuvo que remontar y expresar toda la efectividad posible en la tanda para derrocar al ejemplar equipo de José Luis Mendilibar. Este representa el cuarto trofeo del año para los Citizens. Según refleja un artículo del sitio digital El Mundo, el conjunto andaluz con esta edición llegó a siete participaciones y solo ha ganado una vez. Y esto es todo en Información Deportiva. La próxima semana regreso con más. Hasta entonces.